Te lo agradezco. ¿Ya te sientes mejor? Mucho mejor, gracias. Perfecto, qué bueno. ¿Regresamos al restaurante? No podemos. Pero el señor Celir dijo que va a enviar las especias. No, no volveremos antes de comer el hígado de aquí. ¿El hígado? Tienes un restaurante en Estambul, pero no sabes de comida. ¿Dónde? A comer. Está bien, ya voy. Te espero. Disculpe. Anda, siéntate, que lenta eres. No, siéntate. Pero qué gracioso. Sí, soy muy gracioso. Aquí, tío. Muchas gracias. ¿Qué tanto estás mirando? No te van a comer. Tú te los comes. Perdón, ¿me puede traer unos cubiertos, por favor? Aquí se come así, señorita. Así es el siglo XXI. Ya se inventaron. ¿Puede jalar? ¿Qué? ¿Cómo que jale? Bueno, bueno, sí, jalo. Listo. A comer. No tengo ganas. ¿No quieres probar? Bueno, que arrepentirás. Como quieras. No tengo ganas. ¿Y qué te parece? Normal, nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Pues te gustó tanto que casi no dejas nada. Pues ya estamos aquí. No quiero ofender. Sí, claro, esa es la razón. Provecho. Muchas gracias. Que lo disfruten. ¿Y? Ah, aún no me has agradecido. ¿Por convertir mi día en un desastre? Por llevarte a comer el hígado más delicioso que jamás hayas probado. ¿Quieren una foto en pareja? Ah, sí, claro. ¿Él dijo pareja? Tal vez el universo nos envió un mensaje. Está de moda señales y esas cosas. ¿No crees en eso? Dile al universo que cierre la boca. ¿Sí la quieren? Sí. Esposa, acércate. Ven. A ver, sonríe. Los niños van a pensar que su mamá era una bruja amargada. ¿De qué hablas? Solo quieres aprovecharte de la situación. Ja.